Short time, con un nuevo fondo que es el mismo pero diferente posición de cámara La CONAP es la institución encargada de administrar y proteger las 182 áreas naturales protegidas de México que serán afectadas por el recorte del 75% de su presupuesto O sea que México ya valió verga pues Con este recorte del presupuesto para proteger nuestras áreas naturales va a ser mucho más difícil protegernos para que por ejemplo las mineras dejen de contaminar el río Sonora Con la devastación del río la economía de 7 municipios cayó en picada Para que no anden talando nuestros árboles En México se destruyen alrededor de 500 mil hectáreas de bosques y selvas Lo cual nos posiciona en el quinto lugar en deforestación a nivel mundial O para que no tiren desagua al mar, ya sabes lo que de por sí yace No es un secreto para nadie que a las transnacionales les vale 10 hectáreas de Santa Lucía adueñarse y contaminar las tierras de nuestro país Oye imagínate con el recorte del 75% a la dependencia encargada de protegerlas O sea güey, es como si hubieras que está aumentando el crimen en tu ciudad y como respuesta le quitas 75 patrullas a la policía municipal Pinche genio O sea supuestamente no alcanza dinero por todo este pedo del coronavirus Le pidieron mil millones de dólares al banco mundial pero no se alcanza Y sí güey, este gobierno lo pidió Porque ya salió un nuevo Televisa de internet a decir que lo pidieron gobiernos anteriores Pero la vez el trabajo que era de Televisa que ahora es de ellos Como proteger la presidencia, pase lo que pase, diciendo cualquier mentira Aún cuando AMLO ya salió a decir que sí se pidió en 2019 cuando él ya gobernaba Ah pues ni con esos mil millones de dólares nos alcanza así que le tenemos que recortar un presupuesto a la dependencia encargada de proteger las áreas de nuestro país Pero si hay dinero para Santa Lucía, para dos bocas y para seguir construyendo el tren maya sin parar A ver vamos a pensar que tan estúpidos son a lo siguiente Le quitamos protección a nuestras áreas naturales para construir un tren maya Que va a arrasar con más de 6 mil árboles por la selva Que no tiene estudios de viabilidad y que va a funcionar con diésel Le están quitando el presupuesto a la protección de nuestras tierras Para construir dos bocas y sacar un chingo de petróleo Que nunca ha sido ecológico y ahora ya no es ni rentable Le están quitando el presupuesto del 75 pinches por ciento a la protección de nuestras áreas naturales Para seguir construyendo un aeropuerto berrinchudo de Santa Lucía Encima de fósiles de mamuti con un cerro al frente Ah y es que por decreto presidencial, por orden del presidente, o sea por sus huevotes El aeropuerto de Santa Lucía es considerado un programa prioritario Tanto así que ya se han muerto tres trabajadores por coronavirus y aún no han parado la obra De ese tamaño el berrinche del presidente Yo tengo la teoría de que el presidente estuvo 18 años encampañado De hecho todavía está encampañado Pero estuvo 18 años buscando la presidencia de la república Y cuando al fin llegó al poder fue algo como... Chale a que venir Ya salió hasta Facundo, vato, a decirle que es un traidor a la patria Por no proteger nuestras áreas naturales Hola señor presidente, si usted dice que es tan patriota No entiendo por qué le está quitando el 75 por ciento del presupuesto a la comisión Güey, esta vez que el país está de la chingada cuando los periodistas le aplauden al presidente Y ahora son los comediantes los que tienen que salir a confrontarlo Cabrón No entiendo por qué le está quitando la chingada cuando los periodistas le aplauden al presidente No entiendo por qué le está quitando la chingada cuando los periodistas le aplauden al presidente